hola mis chicas chicos bienvenidos a este vídeo en el que hoy volvemos a la casa de cosmética y cuidado personal de y hoy en lo líquido marca de cosmética italiana que nos presenta esas joyas en formato crema en esta ocasión pues seguimos trabajando probando contándonos nuestra experiencia a base del oro oro de 24 kilates en formato crema hoy ya hemos visto en anteriores vídeos hemos hecho un poquito recorrido por cómo es esta marca en el anterior vídeo os hablé sobre el serum y la crema 24 horas en combinación eso el vídeo os lo dejaré colgando por aquí al final de este vídeo para quien no lo haya visto pero hoy nos vamos a la máscara a la mascarilla que nos vamos a poner de oro puro aquí lo tenemos oro de 24 kilates ya lo sabéis en este producto hoy vamos a seguir trabajando lo que es el oro coloidal que son esas micropartículas de oro que al penetrar en la piel uno de los principales beneficios que nos hacen es la producción de colágeno cuando ese oro coloidal penetra en las capas internas de la piel a esa piel que madura que ya dice dejo de producir colágeno le dice actívate y vuelves a hacer ese efecto por eso la principal acción que vamos a tener con este producto la mascarilla va a ser iluminadora regenerar regeneradora compactadora y tonificante de la piel mascarilla que por supuesto antes de ponernos la tenemos que tener la piel completamente limpia nos hacemos una buena limpieza de cara y nos vamos a utilizarla al ser mascarilla podemos utilizarla sobre todo cuando estamos en casa porque nos la pondremos la dejaremos actuar durante un tiempo y después la retiramos es así de fácil o sea el mínimo de tiempo que nos recomiendan utilizarla son unos 15 minutos o sea la mascarilla es para ese día que dices venga ahora tengo tiempo o acabo de llegar a casa me pongo me quito me limpio y es el momento de ponernos la mascarilla ahora la vamos a ver y os cuento un poquito de ello primero y también seguimos con ello es que no solamente contiene oro coloidal el oro líquido en este caso porque es muy importante es que combina esa acción regeneradora de nuestra piel con lo que es el ácido hialurónico con lo cual tenemos una combinación que va a trabajar en la hidratación en la regeneración del colágeno y por supuesto en ese efecto lifting regeneradora sobre todo de esas arruguitas que vayan saliendo en eso actúa sobre todo el colágeno que iremos produciendo decimos vale como es esta crema como la has visto como las probado de más bueno para empezar si veis que tiene ese color dorado pero tampoco es una mascarilla que nos vaya a dejar en profundidad un color enorme de acuerdo bien como digo la mascarilla la podemos utilizar sola sin habernos puesto lo que es el serum y demás precisamente si después de ponernos la mascarilla limpiarnos la cara queremos podemos ponernos el cuidado completo después ya nos ponemos el serum nos ponemos nuestra crema 24 horas porque efectivamente la crema 24 horas la podemos tener todo el día puesta sin problema aquí lo tenemos veis que es así como en tono dorado de acuerdo olor tiene olorcito pero igual que el resto de crema se nota que utilizan mucho una base con la misma fórmula y es que tiene como olor limpio fresquito huele como si fuera agüita fresca con limón no un agua muy refrescada y tal y es que además bueno podéis verlo es tipo gel lo que estamos viendo es tipo gel que es muy fácil de untar muy ligero veis que no hace ni efecto pegajoso pero lógicamente como estamos tratando con una mascarilla lo chulo es que bueno podemos ponernos una buena capa de decir venga me lo pongo ahí me pongo bien untado que se vea veis que se ve así iluminadito y tal verdad cuando te lo pones es una sensación muy fresca no es pegajosa yo he probado de dos modos o sea que te pones la cantidad que te pones tres perlitas y la extiendes por toda la cara y eso si te pones una capita no especialmente gruesa la piel la absorbe con lo cual a mí me ha resultado muy cómodo sobre todo por las noches a mí es que por la noche no me gusta me muevo mucho yo me muevo mucho por la noche en la cama entonces si me pongo una capa muy grande termino pringando absolutamente todo entonces cuando me la voy a poner por la noche me he puesto una capa no especialmente gruesa para la piel como casi si nos pusiéramos una crema no que te la pones te la extiendes la masajeas ya decíamos la anterior verdad dando esos masajes circulares en la piel y demás entonces fijaros que si me pongo no llevo maquillaje excepto los ojos no me he puesto base de maquillaje ni nada de acuerdo entonces veis que si lo extendemos bien se absorbe muy rápido a mí me sorprendió porque una capita fina se absorbe se queda enseguida se quita veis que ni tan siquiera se va a ver dorado no sé si alguien temía digo bueno me voy a poner una capa dorada veis que se queda extendido y prácticamente no se ve bueno pues con esa capa fina conseguimos un esos efectos podemos irnos a dormir y por la noche cuando me levanto me lavo la cara y tienes esa piel que casi dices madre mía es que notas esos efectos prácticamente inmediatos porque hay partes de la cara que digo los tengo hasta tirantes no porque tienes ese efecto tensor en la piel bueno pues eso por ahí pero si estás por la tarde en casa o una mañana que no sales y demás pues ahí sí que me puedo poner esa capa más extensa más ahí a tope y bueno pues eso además pues te hace como un efecto hidratante extra pues claro si te pones un exceso un poquito más de esta de esta cremita de este hoy de esta mascarilla pues con eso conseguimos pues tener esa capa que como te digo estás un rato en casa mínimo 15 minutos y después retiras el exceso de mascarilla te limpias en profundidad la piel y ya puedes continuar con el resto de tu rutina o tus tareas si ya es el momento de marcharte por lo cual es una mascarilla que nos va nos va a dejar esos efectos del ácido hialurónico casi en efecto rápido porque con solamente 15 minutos ya nos va a estar hidratando lo que son las micropartículas de ácido hialurónico al igual que del oro coloidal irán penetrando rápidamente en la piel y ya aunque te limpias la cara estas micropartículas ya están activando tu piel desde el interior activando el colágeno diciéndole a tu piel actívate y tira adelante verdad ya una vez también sobre todo nos van a dar ese efecto hidratación importantísimo ya sea verano o invierno para tener siempre la piel nutrida que no se nos seque que no se nos cuarte que es muy importante y así ya después pues si quieres tu serum tu crema anti anti radiación solar todo ese tipo de cosas los cuidados posteriormente así que así continuamos es una crema que tiene muy buenos efectos mira yo me la pongo y no me da ni tan siquiera ese efecto pegajoso no se me quedan pegadas las sábanas y me voy a dormir con ella por lo cual muy bien efectos rápidos que sobre todo combinados con el resto del conjunto de estos cuidados consigues unos efectos chulísimos ya lo sabéis que en el canal tenemos un descuento para yo hielo líquido que os dejo el enlace abajo en la cajita de descripción donde podréis verlo y si no poniendo el título del nombre del vídeo en google lo vais a encontrar y tenemos el descuento de isa 10 para tener un 10% de descuento y esa 10 en minúscula y tendréis ese descuento en vuestras compras que os voy a enseñar en el próximo vídeo bueno pues muy importante que en el próximo vídeo os voy a enseñar esto esto es una joya ahora voy a abrirlo y os lo enseño porque es la joya de la corona que vamos a encontrar en yo hielo líquido líquido que son láminas de oro para ya hacernos el cuidado completo en la piel esto te digo yo invitas a una amiga y le haces esto tiene que ser muy buena amiga porque esto ya es tratamiento de lujo que te llevas para tu casa todo mirad made in italy esto es importante y siempre lo recalco ya sabéis que todos los productos que se hacen que se fabrican en la unión europea llevan los certificados y garantías de sanidad etcétera que llevan todos los productos de aquí esto fijaros lo que es si si la lámina que se me levanta hay que te cita esto es mirad voy a coger un poquito porque donde me he puesto la mascarilla esto es el oro láminas de oro que vamos que os voy a enseñar como me lo pongo como se ponen y nos lo vamos a poner en casa yo cuando sinceramente cuando he visto estos cuidados estos cuidados digo muchos de ellos dicen mira voy a abrir mi propia estetición mi propio claro lo puedo hacer yo para mí en mi casa no pero digo es una forma de hacerte con estos cuidados sabes tu estetición tu peluquería que das tus cuidados faciales y demás y haces este tipo de tratamientos para tu negocio y esto es un nivel superior en productos así que esto lo vemos en el próximo vídeo como sabes ya te he dicho que te dejado todos los enlaces y yo te lo iré contando poquito a poco que te digo un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós